Hoy aprendimos que ya casi se acaba Masterchef, lo cual significa que viene la parte más cruel de todo el programa, papá. El anonimato después de probar la fama. Es súper triste, es súper triste. Menos Ramar, él se va escalando en el periodismo. En Enamorándonos aprendimos que un programa siempre puede ser un poquito más naco, ¿no? Nomás ponle tinta al conductor y listo.